Iniciamos esta tarde con nuestro habitual recorrido meteorológico por todas las regiones del país. Lluvias significativas y cielos grises se estiman en Córdoba, Sucre, Bolívar, Sur de Magdalena, Cesar, Atlántico y La Guajira. Las previsiones de la tarde nos indican que las islas podrían llegar con lluvias ocasionales y descargas eléctricas esporádicas. En el occidente las lluvias de mayor intensidad se proyectan en Chocó y Cauca y las menores en el occidente de Valle del Cauca y Nariño. Las precipitaciones andinas serían importantes y se concentrarían en Antioquia, Eje Cafetero, Occidente de Norte de Santander, Dinamarca y Occidente de Tolima. Si bien el tiempo seco reinará en los llanos orientales, no se descartan precipitaciones puntuales en el pie de Monte Llanero y en el norte y oriente de Bichada. Los pronósticos anuncian una tarde gris y con lluvias en el pie de Monte Amazónico, Guainía, zonas dispersas de Guaviare y Occidente de Amazonas. Durante el desarrollo de la tarde capitalina no se contemplan lluvias notables, por lo demás se esperan cielos semicubiertos en la zona. Los invitamos a conocer la información más relevante de las alertas. Alerta roja se activa en Casanare, donde se reportan inundaciones en las veredas Brisas del Fauto y Miralindo. Máxima atención a los incendios que podrían desatarse en el departamento de La Guajira. En el Caribe, el Pacífico, los Andes, Casanare, Arauca, Meta, Putumayo y Caquetá, persiste la alerta por probables deslizamientos. Alerta laranja por tiempo lluvioso en el occidente del Mar Caribe Nacional. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.